Un arma que veo yo con mucho peligro es el lanzagranadas este porque si no me equivoco creo que tiene 6 granadas para lanzar antes de recargar Y esto como sea, como tenga daño bastante alto va a ser mortal Lo veo con mucho miedo yo para mí Es el típico lanzagranadas que imaginamos El China Lake es rarísimo, sin embargo este lanzagranadas es el típico que nos imaginamos cuando decimos lanzagranadas a seca Sin ser de accesorio, es que ese es el lanzagranadas que nos imaginamos Este es el típico lanzagranadas Y bueno, Chus, ¿tú quieres hablar de algo? No, ya he dicho todo lo que te he dicho antes Bueno, ¿qué opináis? Bueno, tú primero, Diego Que no se produzca el mismo error que con Blacos 2, por favor Lo de tener servidores dedicados lo agradeceríamos bastante Que no esté yéndose el host cada 2x3 porque eso es una puta mierda Lo que tendrían que hacer también era lo del Quix Lo del Quix porque... Hombre, eso es aceptable por lo menos que es normal que no lo pongan O sea, eso lo hace Infinity War Infinity War, que diga No, Treyarch Treyarch creo pensar que desde World of War, por lo menos los anteriores no sé Pero World of War no... desde ahí no lo hace El Big Scope Siempre ha sido malísimo Pero lo que quiero es que, por Dios, que siga el Double Tap El poder dar triángulo, triángulo para hacer como que cambies de arma Pero no, sigues con la misma Por ejemplo, estar recargando y es cancelar la recarga Darle Double Tap, doble triángulo Y eso en Modern Warfare lo quitaron O sea, ¿quién se queja de eso? O sea, ahí nos quejamos de miles de cosas de Call of Duty Y van y quitan eso, que nadie se ha quejado Es que hacen lo más estúpido O sea, ojalá para Black Ops 2 no lo quiten Y bueno, y ahora tenía otra cosa ¿Qué opináis sobre... No me sé el nombre ahora, lo siento Pero todo el mundo va a saber a qué me refiero Es el tanque de cuatro patas Que se supone que va a ser una racha Si no lo pusieron en el modo ese de Strike 4 Pues no es tan difícil de romper Sí, o sea, es bastante lento Y además se le mueve un montón la ametralladora A no ser que se tumbe, ¿no? Por decirlo así, que asiente las patas Que no sigan dando Si andas, eso tiembla un montón y cuesta matar Además de que va a una velocidad muy lenta Sí, si ese cacharro tiene toda la pinta de tener No le van a poner poca vida Porque no, porque es un puñetero tanque pequeño Básicamente, pero sí lo van a hacer bastante lento Y hombre, a mí me parece bien que lo pongan No me importa, la verdad La verdad es que pongan a C-130 y Reaper en la misma racha Pero a mí no me importa que pongan ese tanque A mí tampoco, la verdad es que es como en Black O' War Cuando veías venir un tanque de repente por una calle Y la verdad es que molaba esa sensación de Joder, por aquí no puedo Me las tengo que apañar para ir por otro lado O sea, es, no sé Da más intriga al juego No sé Es, por lo menos para mí Mola más No es ir tan a lo loco O sea, es una racha que te hace pensar Coño Se acerca despacio Pero por aquí no puedo pasar ¿Vale? No sé Vosotros no pensáis lo mismo Sí Sí, pero En cuanto pilles un buen RPG o SMA o lo que pilles por ahí de lanzacohetes Voy a decir adiós ese trasto, pero en 0, ya verás Sí, o sea, esto, los típicos que vengan con el C-4 Se lo pegan por las patas o por la espalda y ya está Sí, lo típico que se ve mucho en Battlefield Sí, a los tanques, los cabrones Más igual que el modo de Warfare 3 que tiene al tanquecito este pequeño Tampoco es difícil de destrozar Sí, tú por lo menos le llamas Wall-E No sé cómo le llamarán a los demás Parece bastante Más difícil de romper Si de eso no se quejan O sea, de ese no se quejan Yo por lo menos no he escuchado quejas sobre ese O sea... A mí me gusta controlarlo Está... Está bastante Pues de este que no se quejan O sea, es que es lo mismo Y del helicóptero ¿Qué decía la gente cuando el helicóptero del Modern Warfare 3 veían que solo echaba fotos? Vaya puta mierda Podría tener ametralladora Ahora sale un cuadrotor con ametralladora Joder, tío, que ha chetado Pero, tío ¿Pero somos tontos o qué? A ver qué queremos Es que hay gente que no se pone de acuerdo con sí mismo Pero seguramente que si el helicóptero este pequeño lo hubieran puesto en asalto Seguramente que tuvieran ametralladora Pero como pusieron las rachas de ayuda Pues no lo pusieron con ametralladora Es verdad que fue por eso Lo de las rachas de asalto y ayuda me pareció una... La verdad La verdad yo no sé si Treyar habrá decidido coger la misma manera de usar las rachas que en Modern Warfare 3 Unas de asalto y otras de ayuda Yo por mí que sean como siempre O sea, solo de asalto Que solo sea una racha Las dos juntas y ya está O sea, eso lo hicieron por poner más rachas No, pero lo que sí me pareció bien La especialista está bastante bien Porque mucha gente la usa O sea, muchos gamers y todo esto la usan A mí me está muy bien A mí no, lo de ayuda no me gusta O sea, no me parece justo que un noob, un novato O un campero O un campero pues Se saque... En la ayuda hay muchas rachas bastante buenas Como el bombardero ae sigiloso ese Que la leche y el lanzamiento escorta Que te ayuda a sacarte la partida de tu vida Y vamos, se quedan los otros que van a por partidas buenas Con asalto, con especialista, con la cara de un tonto Bueno No sé si te acuerdas Womper Que en el vídeo de información de las nuevas generaciones Y también hablamos un poquito del Black Ops Cuando no se sabía nada Dijimos que el RxD no iba a aparecer Pues al final en una foto filtrada Bueno, ya no es filtrada Ya la tienen puesta en la página oficial Creo Y sale el RxD en la flechita de arriba Sale que ahí está para sacarlo como racha Así que parece ser que sí va a salir O sea, es el único aparato Vamos, el robot Vamos a llamarlo robot Aunque es un cochecito Que no ha aparecido en ningún trailer Y vamos, de la tecnología que no ha salido En el trailer Bueno, yo sinceramente prefiero el helicóptero ese En cuadro todo, me parece que se llama Lo prefiero al RxD Pero bueno, para gustar los colores No, la verdad El RxD lo llevé, pues No sé, los dos primeros meses Que salió el Black Ops Y ya está Al final me cansé Y dije Es mejor lo de siempre El UAV y ya está Y... Y otra cosa ¿Qué os parece lo de que Se desbloqueen las clases con puntos? ¿Las? Las clases con puntos Bueno Como el Black Ops Eso le gusta a bastante gente Y ese ganando lo del dinero Y... No, pero no dinero Sino puntos Porque vi un vídeo En el que... Al final será prácticamente lo mismo O sea, en vez de dinero Será puntos Pero ya está Sí Con... Más reducido O sea, en vez de Costarte mil Una arma Pues a lo mejor te cuesta Cien Y vas ganando De diez en diez O sea, a lo mejor es que Ahora en vez de cien en cien No sé cómo iban en el Black Ops ¿Cuánto ganabas por una baja? Poquito, eh No... Cincuenta creo, ¿no? Y en el Mod War for the... No estoy seguro No lo he contado En el... En el World War, por ejemplo Ganabas los puntos De cinco en cinco O de diez Diez Y bueno ¿Qué más? Pues... Poco más, básicamente Ya... Yo sé que hay más Pero vamos Ahora no me sale Pero... Yo sé que tengo Algo más de que hablar Ah, sí Los cuchillos Es verdad Lo de que a lo mejor había tipos Sí Que no matarían de... No matarían de una Eso a mí me jode Porque yo también soy de la gente Que a lo mejor se asusta O no le quedan balas Y acuchilla ¿Vale? Esos momentos en los que no tienes balas Y no tienes más remedio que acuchillar Te vas a joder O sea Aunque estés a una de una nuclear Que aquí no va a haber nucleares ¿Vale? Pero aunque estés a una de una racha Que quieres Te vas a joder Porque te van a matar lo más seguro Porque no te va a dar tiempo A dar dos cuchilladas A uno que tiene un subfusil En la mano Pero... Bueno Así no están los... La gente que juega como ninja Que va con... Para dar pasos silenciosos Que no se te escuche Y va con el cuchillo táctico Que bueno Entre ellas nunca lo han puesto A lo mejor lo ponen Quién sabe Pero... De todas formas A mí sí me parece bien Que no mate de un cuchillo Por ejemplo Fíjate en el Battle of the Sun 3 Mata de unos tres golpes Excepto uno Que le de por la espalda Que lo coge y la cuchilla Eso está bastante bien Le da más realismo Eso me mola un montón Lo que no me parece bien es Oí que está El arrojadizo y el tomahawk Sí Y que el arrojadizo O sea el tomahawk Mata de una Como en el Black Ops 1 Pero que el arrojadizo no O sea ¿Qué vas a hacer? Tirar dos arrojadizos tío O sea ¿Qué narices? ¿Se lo vas a clavar en el pecho Si va a ir con él Ahí clavado? O en la rodilla O en la pierna O sea ¿Qué le vas a hacer? ¿Le vas a hacer piercing al tío? Es que no sé O sea Imagínate No sé Es imposible darle dos veces Con el arrojadizo O sea Va a ser muy difícil O sea Es que si hacen eso ¿Quién se va a coger el arrojadizo entonces? Yo Yo no Dios jesús tío Bueno Pues ¿Qué más? Yo no veo nada más Ya hemos prácticamente Hablado de todo En lo posible Sí Modos de juegos No se saben mucho El número de jugadores Se decía que se podía Aumentar hasta 30 Pero al final nada 18 jugadores Como siempre y punto 30 para los mapas de Call of Duty Serían bastantes personas Sí O sea Vamos a Nuke ton tío Vamos a juntarnos 30 Y Sí ¿Por qué no? Y ya Y ya jodía 100 o 6 en cada equipo Sí Es que Demasiada gente Eso sí Lo que hago de decir De los modos de juego No No hay mucha información Así que Es que No sé Sí Pondrán alguno Que Sobre Que Que Me guste a la gente Y Claro Como Infectural Muevos de pres Y eso Sí Claro Baja confirmada También estaba bien Pues a lo mejor Ponen alguno Así que Deja que Sobre lo que no Otra cosa es Que Digo yo Que también Volverá El Pantalla de dividida En online Pero Dicen que a lo mejor Se va a poder Cuatro jugadores En online Como en Xbox En el Halo Y jugamos así Sí Pero eso No creo que lo utilice Mucha gente Sí O sea Como no usen Una pantalla De cine Pues sí Yo creo que Que van a decir ¿Qué coño es eso De ahí al fondo? Es que No Es muy complicado Se ve a doble pantalla Así que En la Play 2 Yo cuando jugaba Una pantalla de dividida Tenía O sea No estaban Las teles de plasma Cuando yo usaba Las La Play 2 Y joder Tenía una pantalla de enana Y es que no sabía nada Imagínate como cuatro Es una mierda No se ve Igual Igual Que nada más No No De granadas Y va a haber bastantes granadas Yo por ahí leí Pero Vamos Nunca han puesto tantas granadas Pero además granadas De las fragmentaciones Distintas ¿Cuáles? Normalmente eran tres Pero La sentación Sentes Y arrojadizo Tomajó Que nada más Es letal Quiero decirlo Bueno ¿Cuánto llevan más de vídeo? Pues ni idea Porque me lo pone Pues que bien Bueno Pues nada Eh Muchas gracias Eh Bueno Ya sabéis Like Favoritos Y suscribíos Si queréis Seguir viendo Vistas de información Y de cualquier juego Desde Minecraft Call of Duty GTA Cualquiera De lo que queráis Si Si queréis Información sobre los zombies Yo seré Javichu Madrid El que dé la información De los zombies El multijugador Los sabemos dar juntos La campaña Ya la Ya la subí A Whomper Cuando pueda Que creo que se va a dedicar A ello A hablar un poco De la campaña Eh De zombies Yo He subido un vídeo Subiré En cuanto que tenga Más información Otro Y lo que sí voy a subir Es el último capítulo Ya por fin O sea Yo me sabía la historia Pero El último capítulo Que era el de Moon Lo tenía un poco O que no sabía muy bien No entendía No terminaba de entender Yo la historia ¿No? Y ahora por fin Ya la he entendido Yo por mi cuenta O sea No me gusta ver vídeos Por eso he tardado tanto Y bueno Pues Eh Ya por fin la tengo Y subirla Subiré Cuando pueda La llamaré El capítulo 8 Aunque El capítulo 7 También era de Moon Pero No lo contaré Ese o sea Pero no lo voy a borrar Porque también contaba teorías Que bueno Llamaban bastante la atención No pero Vamos Hay cosas De este capítulo Que van a cambiar totalmente Lo que dije En el capítulo 7 Sobre Moon Espero que os guste Que os animéis A ver los capítulos De la historia A Zombies Y no sabíais Que tenía historia Pues ya lo sabéis Y Echarla un vistazo Y bueno Si os gusta Like Y favoritos Nada más Si queréis Que Si a alguien Le interesa Algo Que Hablemos De otro juego O Queréis Alguna información Específica Sobre El Black Ops 2 Nos lo decís Que nosotros Hacemos un vídeo Encantado Y Y lo subimos Así que bueno Hasta luego Aquí nos despedimos Chustak A Womper Y Javichum Madrid Y hasta otra Hasta luego